Hola, bienvenidos a un nuevo video y hoy vamos a aprender como hacer un boceto para que nuestros letreres nos queden perfectos Vamos a la obra Bueno, vamos a empezar y vamos a hacer nuestro boceto Se me está cayendo Yo he buscado en Google la imagen para que otra cosa no vaya a pensar Entonces, vamos a hacer Se nota más Aquí estoy borrando porque me ha quedado media plana Yo quiero que me quede barrigona justo como la de la foto No sé si le mostré la foto justo así como la de la foto No sé si le mostré la foto Yo quiero que me quede barrigona justo como la de la foto Yo quiero que me quede barrigona justo como la de la foto Yo quiero que me quede barrigona justo como la de la foto Yo quiero que me quede barrigona justo como la de la foto Yo quiero que me quede barrigona justo como la de la foto Yo quiero que me quede barrigona justo como la de la foto Yo quiero que me quede barrigona justo como la de la foto Yo quiero que me quede barrigona justo como la de la foto ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora con el más fino, con este, vamos a rellenar las partes finas que tenía como una decoración y vamos a sobresaltar estas ramitas que están aquí ¡Gracias! 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 Y una vez terminado lo que tenemos que hacer es borrar lo sobrante del lápiz con una goma y... ¡Suscríbete al canal! Y listo, así fue como quedó todo. Si tiene alguna otra pregunta, por favor no dudes en preguntarme, en escribirme. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte, darle me gusta, activa la campanita si aún no la tienes. Así, cuando yo suba un video te va a llegar tu notificación. ¡Bye! ¡Gracias!